Yo estoy completamente sano, yo no necesito hacerme ningún análisis, aquí la del problema es usted. ¿Cómo es posible que yo lo único que te estoy pidiendo es un niño? No puedes dármelo. Hola sobrina. Hola, ¿y usted? Gracias a Dios, bien. Se ve que es una muchachita complaciente, que haría lo que sea para que su hombre estuviera feliz. ¿Por qué no se te ve ni el más mínimo de interés? Hasta los análisis, hasta los sexajes. Usted se equivocó, yo no necesito ir a ningún médico. No estoy embarazada. Jacqueline. ¿Me tienes ansioso que no sales del baño con esa prueba de embarazo? Jacqueline. Dime. Negativa. No estoy embarazada. Mi amor, no te desespere, vamos a dar tiempo al tiempo. Apenas llevamos seis meses tratando. Pero sé que yo digo que... De verdad que tú eres una decepción. Yo me quedo a veces mirándote así en la cama y digo... Y este pedazo de mujer con que yo me metí. Porque lo he hecho todo, botellas, pastillas, tratamiento. A veces se te olvida la hora de tomarte ese medicamento, pero para ir al salón no se te olvida. ¿Cómo es posible que yo lo único que te estoy pidiendo es un niño y no puedes dármelo? No me hace sentir hombre. Cuando yo veo que esos hombres salen con sus muchachitos que juegan, ¿qué le dicen? Papi, papi, ay papi, mira lo que hice. Yo siento un dolor. Porque la mujer mía no sirve para darme un niño. Está seca. Mira, yo no puedo seguir así. Yo creo que ya no aguanto. Y mejor me voy para la habitación. Vota eso porque no puedo verlo. No me ha servido para lo que yo te necesito. Eso me parte el corazón. Tía, y cuéntame cómo va tu relación con tu esposo. Ay, mi niña. Lo que le decía a tu madre cuando me preguntó. Eso va de mal en peor. Porque él se afana en que quiere tener un hijo, que quiere tener un hijo y nada, que salgo embarazada. Pero que es raro. Y te has chequeado a ver si tú tienes problemas. No, yo estoy segura que el problema es de él. Pero él se cree el súper macho, que el hombre, que yo soy una media mujer, que él sí puede, que es un toro, un león, no sé qué. Y al fin y al cabo estoy segura que el problema es el niña. Te lo digo, tú deberías de pensar muy bien y darle ese hijo que él quiere. Así puedes atarlo a ti, a siempre. Yo no estoy interesada, mi niña, en atarlo. A diferencia de tu madre que se casó por dinero. Yo siempre he pensado que estoy con él por amor, porque lo amo, porque es el hombre de mi vida, porque siempre ha sido un caballero hasta ahora. Ay, tía, eso de amor, eso no está ya, eso no funciona. Hola, mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Ahí, vuelto un disparate, porque lo que me haría un hombre verdadero sería un hijo. No comience, si menos con mi familia aquí. Mi sobrina vino a visitarme. Hola, sobrina. Hola, ¿y usted? Gracias a Dios, Diego. Amor, hay cosas que son personales, por favor. ¿Cómo qué? ¿Cómo darme un hijo? ¿Qué es lo único que te he pedido y no ha servido para eso? Tía, concederle ese deseo, por favor. Ese es mi deseo. ¿Qué tan difícil es? Ay, mija, las cosas no son como parecen. Se ve que es una muchachita complaciente, que haría lo que sea para que su hombre estuviera feliz. Pero tú no se te ve ni el más mínimo interés. Ay, Dios mío. Rafael, por favor. Apenas es una niña, ella no sabe lo que es vivir, lo que tener una relación de pareja. Y yo te he dicho a ti, vamos al médico conmigo. Hazte los análisis, hazte los... Usted se equivocó. Yo no necesito ir a ningún médico. Yo estoy sano. ¿Y cómo tú sabes que estás sano? Porque soy yo. La doctora siempre me ha dicho que estoy bien. Vamos conmigo, por favor. Mira, esa doctora tuya, yo creo que un gato sabe más de avión que esa doctora de medicina. Deje de llevarse de eso. Ya. Hiciste que me fuera nuevamente de la casa. Mi amor, no te vayas. Ven. Tía, concébele a ese muchacho, por Dios. Así sales de esto y ya. Niña, tú eres muy joven. Tú no sabes de la vida. Ay, tía, qué tan difícil es. Por Dios. Bueno, tía, yo me voy ya. Nos vemos. Mamá y mi niña, te quiero. Cuídate. Le saluda tu madre. Está bien. Déjame ver si llamo a este hombre. Hola, tío. Hola, sobrina. ¿Y usted qué se cuenta? Bien, bien. Sé que debes estar un poco incómodo porque tu esposa no puede darte un hijo. Pero creo que mi tía es infértil. Pero yo puedo darte ese hijo que ella no puede darte porque yo estoy llena de frutos. ¿Verdad? Y estoy bendecida. Desde que te vi allí dentro, me di cuenta que tú eres de esas personas especiales que solamente aparecen una vez en la vida. Y aunque parezca tarde para mí, creo que tú llegaste justo a tiempo. Entonces, no sé. Podemos buscar esa solución desde hoy. Está bien. Tú arregla las cosas con ella y podemos estar juntos. Claro que sí. Si así lo prefieres. Claro. Bueno, pues me voy a que ella no suspeche nada. Estaremos en contacto. Tan chula. Hola, amor. Hola. Bueno, cambié de doctor y ese doctor mandó a hacer análisis nuevo. Y dentro de lo análisis nuevo que mandó hacer está la de una prueba para ti, para ver si tú puedes conseguirlo. ¿Cambiaste de doctor? Sí. Entonces, me indica unos análisis para ver si yo soy fértil. Sí, mira, si observas algo fácil que tienes que hacer, no es una cosa del otro mundo, como a veces se piensa. El doctor me dice que yo no tengo problema, mi amor. El doctor me dice que estoy bien, que todo está bien en mí. Te mando a hacer eso a ti para ver, para comprobar. ¿Entiendes eso? Tenías una doctora que no daba la talla y ahora buscas uno peor. Tú tenías que mostrarle la foto a esa imbécil porque a leguas se ve en una foto mía que tú vives con un semental. Yo estoy completamente sano. Yo no necesito hacerme ningún análisis. Aquí la del problema es usted. Usted es la mujer seca de esta casa que no sirve para nada y entonces tratas de faltarme al respeto que yo no doy hijo. Usted se está volviendo loca. Mi amor, mira, no seas ignorante como la gente... ¡Ignorante! Pero sigues ofendiéndome. Yo no voy a soportar una cosa así. No es soportar, entiende. Es una cuestión de dos. Y si mi vientre está bien, todo está bien en mí, debes de analizar. Yo estoy sano, le dije. Míreme saludable. Míreme saludable. Aquí el único problema es usted. Bueno, era el único problema porque ya no te quiero en mi casa. Ya me cansé. Me cansé. No te quiero en mi casa. ¿Qué pretendes hacer? No entiendo. Mira, te vas aquí. No te quiero aquí. ¿Qué tú estás haciendo? No te quiero en mi casa. No quiero nada seco. Casa de los dos. Y mía. Conmigo vive gente fructífera. Y usted no. No te quiero aquí. Te me vas ahora mismo. ¿Tú te estás volviendo loco realmente? Porque dime, ¿qué tú estás haciendo? Te me vas de la casa. ¿Y para dónde se supone que me vas? No me importa. Yo no sé. Te vas de la casa. Pero es que tú estás haciendo... No te quiero aquí. En serio, ¿tú me vas a hacer eso a mí? ¿Tú me vas a hacer eso a mí? ¿Y qué tú me hiciste a mí? Pero hazte la bendita prueba esa. Porque eres tú el del problema. Yo no necesito prueba. Mírame sano. Yo soy un semental. Te repito. Eres soldado. Te vas de la casa. Pero ahora capaz. Y cuando tú vuelvas a verme, me vas a ver con una verdadera mujer. ¿De qué tú hablas? Rodeado de muchachitos. Diciéndome, papi, te quiero, te amo. Vamos a jugar. Pero para eso, necesito que tú te largues de aquí. Pero ¿por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me lo haces a mí? Porque no sirves. Y lo que no sirve, se bota. Así que, largo. Tú no quieres. No, no, herido estoy yo. Porque usted no sirvió para nada. Vete. Por favor, no me hagas esto. Vete. Tú me echas como un perro a la cama. ¡Vete! Vete. Vete. Te quiero. Vete. ¿Qué tú quieres que haga? Váyase. Váyase, que yo no puedo verla. Váyase. ¡Váyase! ¡Imbécil! Váyase. ¡Qué libro en el mundo! ¡Preciosa! Viste, te puedo dar ese hijo que mi tía no pudo darte. ¡Saludos! Y yo te acabo. ¡Ah! Viniste a ver la buena noticia. ¿Qué hija hace ella aquí? Ella no tiene nada que hacer. Paró para darse cuenta que tú sí eres una mujer y ella no sirvió para nada. Mi amor, sácala de aquí porque ella no tiene nada que buscar. Es bueno que ella vea que me vea disfrutando. No, que después no le echan más guión a la pancita. No es que se atreva. Ella, por favor, puedes irte. Ya te diste cuenta que me hicieron feliz. Él no conoce la verdad. Pero hoy la vas a conocer. Y tú tienes miedo porque toda la familia está en contra tuya y sabe la verdad. ¿Qué verdad te pasa? ¿Tienes tu enono de decirlo? Vendaleza, ¿qué tú haces con este hombre? ¿Perdón? Yo a usted no lo conozco. Ah, ¿no lo conoces? ¿No lo conoces? Y toda la foto, toda la prueba, todo lo que sabe la familia. Él es el verdadero padre de esa bajarilla. No. Eres una descarada. Cállate. Escúchame. No me dejaste hablar en otra. Cállate tú también. No te atrevas a hablar. Recuerda que soy tu sangre que te vi desde pequeña. Descarada, sinvergüenza. Yo taliza, ven conmigo. Acabemos con esto, por favor. Ven conmigo. Pero antes de irse, déjame decirte a ti. Cállate. Escucha. Por primera vez en tu vida, ella, mi sobrina que se metió en medio de nosotros, que te hizo creer a ti que esa barriga de él, porque es un hombre pobre, humilde y no que le pueda dar el dinero como tú solo puedes dar. ¿Cómo que? Y no solo eso. No le creas. No solo eso. Calumnia. Suéltame, caballero. Espérate, espérate. Mi sobrina tiene VIH. Y tú también. Eso es mentira. Yo no estoy enferma. Tú lo sabes que sí. Tú quieres arruinar mi felicidad. ¿No ves que estoy embarazada y estoy esperando un hijo del hombre que en verdad amo? Deja ya de mentir. Y lo hice feliz. Deja de mentir. Los dejo ahí con su noticia. No, no, no. Tú sabrás si quieres esa basura de mujer en tu vida o no. Tú mereces algo mejor. Por favor. Por favor. Vámonos de aquí. Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué? No. No, eso es mentira. No la he creado. Por favor. No, no. Mira, mira. No relajes con mi salud. ¿Cómo es eso? Que él es el padre. Este bebé es tuyo. Este bebé es tuyo, mi amor. ¿Qué tú tienes? Yache. Perdóname, de verdad. Yo no quise ocuparte esto. Pero entiéndeme, yo tenía miedo. Ay, lo está aquí. Tenía miedo y de verdad, perdón. Ay, Dios. Perdóname. De verdad, este hijo no es tuyo. Yo solo quería hacerte feliz. Ay, Dios. Yo quería hacerte feliz, Fernando. Por favor. Nada se ha ganado con perdones. No me dejes sola. Yo me necesito más que a nadie en este mundo. No me dejes sola. ¿Qué tú querías hacerme feliz? Dime. Yo te vi tan mal. Y solo quería darte felicidad. Ay, felicidad si tú sabías que tenías el problema. Y mira cómo me contagiaste. Tú tienes VIH. VIH. ¡Tú tienes VIH! Ay. Por favor, Fernando. No me saques de tu vida de esta forma. Por favor. Ay, Dios mío. Soy embarazada y no ves en el estado que yo estoy. Fernando, por favor. ¡Fernando! 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 Gracias por ver el video